Carlos, mi amor, ¿cómo estás, papi? Mi amor, ¿dónde tú vas a venir a la casa? Quiero verte, papi Ven hoy a verme, sí Dime que sí, mi amor Quiero verte y estemos como la otra noche De escuela, mi amor Vamos a hacerlo otra vez ¡Este, papito! ¡Este, papito!